No apaguen la luz, no la apaguen, no la apaguen porque se apaga la luz. No apaguen la luz, no la apaguen, no la apaguen. No apaguen la luz, no la apaguen, no la apaguen, no la apaguen. No apaguen la luz, no la apaguen, no la apaguen, no la apaguen, no la apaguen. No apaguen la luz, no la apaguen, no la apaguen, no la apaguen. No apaguen la luz, no la apaguen, no la apaguen. No apaguen la luz, no la apaguen. No apaguen la luz, no la apaguen. No apaguen la luz, no la apaguen.